¡Suscríbete al canal! Hoy acababa, el viernes, porque dijeron que le iban a adelantar que en vez de que saliera el 1 de enero, creo que era, iba a salir el viernes 27, con lo cual eso me alegra. Así que veamos, como sabéis ya del último capítulo que pasó, en verdad descubrimos un montón de cosas, por ejemplo, lo de las compras y todo eso fue tranquila, hasta que volvieron al castillo. Vieron que si ya no llegaba, si ya no había salido, no había vuelto en ningún momento. ¿Qué pasó? Pues tenía la sospecha de que se habían ido de frente a los demonios, pero decían que no, es imposible, como se ya no puede haber ido de frente a los demonios. Se van a preguntar ahí, van a estar llorando a Aria por lo que está pasando. Después, le dice la dios más importante, le dice que se haya ido de frente al demonio, enseñé el pasado, una cosa del pasado, lo que pasó con el rey demonio, lo cual Seiya tenía su grupo, era menos tonificado. Y era más comprensión, decía, venga, vamos a aventuras, en plan, vamos. Solo con la senda, mamá y otras cosas, pues así. Vale, descubrimos otras cosas, esa faceta rara que no habíamos visto nunca a Seiya, con lo cual, pues nada, básicamente muestra el pasado, estaba con Aria, que Aria invocó en el pasado a Seiya, se ha hecho un mundo en la clase en la que perdieron, y nada, parece que tenía una ristarte, que se parecía ristarte, bueno, que básicamente ella, la que se parecía ristarte, que era una curadora, una curandera creo que era, estaba embarazada de Seiya, y era una hija, bueno, en fin, Aria fue comida por el rey demonio, porque al parecer el rey demonio tenía dos vidas, se comió al otro espadachín, no sé qué era, mago creo que era, se comió a Aria, después se comió a Seiya creo, y después a la esta, lo que se parecía ristarte, en fin, básicamente Aria revivió a esa hija que, o sea, estuvo, encontró la forma de curar a esa niña, encontró a esa niña ahí, salvarla, la salvó, pero la convirtió en diosa obviamente, y es ristarte, en fin, un montón de cosas, o sea, van a llorar, van a salvar a Seiya, ellos tres, tanto Masya, Eru, y, y ristarte van a salvar a Seiya, en fin, capítulo 9-12, Shincho Yusei, el nombre del título del anime, este valiente, este héroe valiente es demasiado cantoroso por mí, Seiya se dirigió a, a derrotar al rey demonio solo, ristarte se entera de su pasado, y su pasado cuando era humana, y va al, al rey demonio por su amada, por su amado Seiya, preparando para ser descalificado como una diosa, uuuh, en fin, para empezar vamos aquí a Seiya sangrando, ah, verdad, vimos a Seiya en el anterior capítulo, verdad, en lo que puse en la portada, Seiya estaba llorando, sí, estaba llorando para que no se comiera a su mujer, bueno, lo que era la madre de ristarte, pues eso, y vamos a Seiya sangrando, ah, claro, y por lo que es que ha dado todo eso, es porque al ya haber estado en un mundo, tiene miedo de perder a sus compañeros, en verdad, se preocupa mucho por sus compañeros, por eso tiene ese miedo, así, pero bueno, en fin, y ya había llegado en el 99 desde hacía tiempo, eh, desde, creo que desde los dragones dijeron que ya había llegado el 99, en fin, vemos aquí a Ristarte, vemos a, ay, tú cómo te llamo, siempre se me olvida la peli azul, pero es que me encanta, era Rosetti, Rosetti, Rosalie, adiós, Ros Non, divinita a tambien adiós, Adenera también está aquí, eh, tú ya no has sorprendido lo que está haciendo tanto tiempo, pues se me olvida tu nombre todo, era, será, 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 Adenera, Adenera, Samae, Zeus, creo que era, no me acuerdo con lo que se llama esta lucha, El guerrero Valkyria está aquí también Que está pidiendo favor Aunque parece que está reuniendo a todos los dioses Ristarte para salvar a Sella Luego aquí va a Sella Enfrentándose al rey demonio Y aquí una Ristarte que está Que quiere llorar Se está destrozada Va a reunir a todos Para intentar matar al rey demonio Lo veo factible A ver Disfruta del avance Que está crema crema Lista Yo tenía siempre una vez Pero tú no lo puedes hacer No me importa Te voy a proteger Me parece que Céiya Yo creo que... Céiya, lo que dijiste Yo soy la esposa Pero no me importa No me importa No hay nada. Por eso, espera. Ahora vamos a ir. En la última vez, este es el enemigo que me hace mucho tiempo. Estos están jugando los 3, que han visto a ella y sangrándose Vale, volvemos al santuario de los dioses, parece atristarte Vale, vemos aquí también a... O sea, que parece que sí, está reunida mucha gente o que está haciendo risados porque aquí está como visto a ella Está hablando de que no salía algo serio, aquí se ve a una resta de ella destrozada Yo creo que esta es Aria en el pasado, cuando resta a la niña, imagino Adenel, aquí la vemos El agarrar a esta, Valkyrie aquí Y se asusta, está con plan de... Adiós, adiós Espérame, este, este, espérame, si, dice algo así El último capítulo, este, vale, aquí vamos a ver cómo se ha desplazado el rey demonio Y también, antes de que se me olviden, publico también esto Yo no sé qué significará Imagino que significará, gracias, no significa, o continuará Sale esto, sale aquí esto Ah, me imagino que es la promoción del último capítulo, el plan de meteos aquí Es verdad, está bastante bien, eh, yo se lo digo Está bastante bien este anime La conversación, eso sí, no me enteré muy bien Kristen Esa es mi última petición Esa es mi última petición La verdad es, ¿no? Para de verdad, no para de amor Esa es mi última petición, como eso quiero protegerte Esa es la voz de Xeia Xeia, es como la señora Yo soy una nuevaAP Pero bien, y uno de los que acepta Pero nadie puede derrotarte, no puedes perder, no puedes perder, así que espérame, ahora mismo voy. Algo así he entendido yo la conversación, ¿vale? Algo así he entendido yo. En fin, vamos a dejar una imagen que me convence. ¿Rosalía? No, aquí Rosalía. En fin, ¿qué decir? De Shincho Yusha, en ese clave de silencio. Pues que a mí me ha gustado Shincho Yusha, está bastante bien. Ha roto ese tipo, ese estereotipo del típico SKR en Azko, vamos a aventuras, me enamoro. No, 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 aquí este héroe es distinto, aquí en vez de salir a aventuras para subir el nivel, este héroe decide enterarse. En un acabado, entran ahí, se hacen unos abdominales y toma six pack, ya tengo mejora de nivel. O sea, me ha encantado este nivel de nivel, porque básicamente Shincho Yusha ha roto ese, este tipo, el tipo que es mi cal, pues hasta baja de nivel. El nivel de ser una persona baja, yo creo que es una cruel y todo eso, no es cruel, ya sabéis, un poco, plan, despreciando a la gente. Me ha gustado un héroe así, ¿sabes? Aunque hoy es tan mamadísimo, o sea, ya. Un héroe así, o sea, y se cae así, está bastante bien. Y yo, sinceramente, espero que haya una temporada. Veremos cómo acaba el combate, a ver si es capaz de dar el demonio o no. ¿Sabes cuándo me decís todos, pero ya acabó la novela ligera? Yo diré, ¿qué? No, pero, no lo sé, no lo sé, veremos cómo acaba el último capítulo. Cómo harán, porque parece ser que Seiya ha muerto o va a morir, porque parece ser que, como hemos visto, que vienen a estar reunidos con todos los tíos. O algo así están haciendo, no lo sé. No sé, pero en fin, ya veremos yo. Pero, sinceramente, si no ha acabado, yo quiero que haya algo más. Mira, como es el rey demonio, yo sí que me he metido por la ventana, como no es el rey demonio. A la medida no es una copia, o es un clono, o es un cuarto el poder del rey demonio, en plan de... Todo... En fin. Así que, pues, nada más. Aquí lo dejo. Ya sabéis, a mí me ha gustado. Sin suyo, o sea, mi opinión ya tenéis. Ya en unos días tengo que preparar la sorpresa. Lo tengo que decir, ya en unos días la sorpresa. Ante que acabe el año. Una sorpresa. Algo que vais a tener que hacer vosotros, que vais a tener que apoyar. Así que, pues eso. Así que nada más. Aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima. Dispiamos de nuestro querido Seiya. Adiós. Adiós.